Para mí, significa la dedicación por conseguir sus sueños. Es la luz que me acompaña siempre. Es la pasión y dedicación por el trabajo. Es la esperanza y el esfuerzo por salir adelante. El compromiso y unión de mis padres. Es la herencia de mi abuela que me enseñó la grandeza de las personas. Como la mía, que pasaba tardes enteras cociendo para que mi hermano y yo podamos comer. Ese empuje y esa fuerza que vi en mi hijo al conseguir sus logros. Esa fuerza que le permitió al abuelo de mi esposo llegar a Argentina en busca de un nuevo hogar. Y superando los obstáculos por amor, como lo hizo mi papá. Por eso quiero que su historia siga brillando. Para que mis nietos. Para que mi hija. Para que mis hijos. Y para que yo nunca olvide su real valor. Hay historias que merecen ser contadas. CIF. Siempre un final brillante.